Música Jurassic World Dominion Nos ha traído algunas grandes sorpresas en lo que va del año nuevo Y que bueno, estas sorpresas van de la mano con la nueva línea de juguetes Dino Escape Que hará su debut este preciso año con nuevas figuras de Números Paurios Algunas son nuevas especies y algunas otras son diferentes repintados Que podrían mejorar o no a otras figuras que ya han sido predecesoras Cabe mencionar que dentro de algunas imágenes filtradas Se les dará crédito a los compañeros Collect Jurassic y JP Toys Oficial Que fueron aquellas personas que nos trajeron estas filtraciones Así que sin más, vamos a empezar con estas nuevas figuras Como muchos supieron, vamos a tener el repintado de diferentes figuras Que se vieron principalmente en la línea Primal Attack O algunas otras de la Dino Rivals y sobre todo de la Snap Squad Por si no tuviste alguna de esas figuras, bueno pues tendrás la oportunidad de conseguirlas Con sus respectivos repintados nuevos Además, hablando de repintados, se reveló esta nueva figura del Spinosaurus Que si bien no me llama mucho la atención, no les voy a mentir Esos nuevos colores que recorren la figura son muy buenos Son muy llamativos y creo que son un poco más fiel al modelo de animación que se vio en Jurassic Park 3 Aunque eso si, no han arreglado el tema de la longitud de la cola Pero fuera de eso, es una muy buena figura Y que además, también tendremos una nueva figura Legacy Collection Que es la de Eljip Grangler de Ayerspark junto con Dennis Nedry y el Dilophosaurus Recreando esa escena donde Nedry muere a manos de la Dilophosaurus Al intentar escapar de Isla Nublar Y siguiendo con nuevas figuras, tenemos las Attack Pack del Herrerasaurus y el Dimorphodon Que bueno, son simples repintados, no me agrada mucho el color Pero bueno, puedes volver a conseguirlos con ese patrón de colores Al igual que con el Alioramus, que es una nueva adquisición de Jurassic Park o Jurassic World Y sobre todo, el Dracorex, que este si me encantó Los detalles que posee, además de que creo que es un molde nuevo Y la nueva novedad es que tendremos una bebé Brachiosaurus Attack Pack Y también un nuevo Ceratopsido, que es nada más ni nada menos que el Zuniceratops Sin duda alguna, este nuevo Ceratopsido será uno de mis favoritos Y bueno, aunque no presenta gran detalle de pintura Si que me va a agradar, al igual que esa bebé Brachiosaurus Que se ve bastante tierna, así que hacia un lado Bumpy Porque aquí viene el bebé Brachiosaurus Aunque, hablando de Bumpy, se ha filtrado una nueva versión de un Ankylosaurus Que esta comparte la misma tonalidad de colores con la Ankylosaurus Bumpy Tal vez esta sea la versión adulta de la misma Y también tenemos un nuevo repintado del Alosaurus Que bueno, si bien los colores no le sientan muy bien Siento que el molde de la cola todavía no la reparan como debe de ser Así que bueno, puedes conseguir también este nuevo Alosaurus de Dino Escape Además, también se nos une la pantilla de Baryonyx Que junto con Grimm, Chaos y Limbo Tenemos por fin a la Baryonyx Squad de Camp Cretaceous Que bueno, pues ya está completa Y tal vez sea Sound Strike Al igual que el nuevo Ceratosaurus Que este presenta un nuevo molde de la cola Que este posiblemente sea otro Sound Strike Pero el que más me ha gustado, el que más me ha impactado Ha sido esta nueva figura del Kentrosaurus Y en Mattel se ha dado la libertad de explorar nuevos Stegosauridos Dentro de esta colección de Mattel Y espero que así sigan El Kentrosaurus es una buena adquisición dentro de esta colección Y que bueno, espero pronto tenerla Y siguiendo con el patrón de los Stegosauridos Acaba de confirmar una nueva figura de Stegosaurus Que esta sin duda ha llamado mucho mi atención Ya que va a tener nuevas articulaciones Pero algo que me hizo sorprenderme aún más Es que si ustedes prestan atención a esta imagen del Stegosaurido En la parte superior izquierda Podrán ver tres nombres de nuevas figuras La cual es un nuevo Tyrannosaurus Un nuevo Stegosaurus Pero también tenemos un nuevo depredador Tenemos al Carcharodontosaurus Dentro de esta colección de Mattel Que este básicamente sería como un Giganotosaurus Pero en la versión africana Un rival del Spinosaurus Muy, muy emparentado Muy cercano, mejor dicho Ya que estos chocaban frentes muy seguido Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos Esta nueva imagen del Stegosaurus Que sin duda alguna es muy bonita Me gustan mucho sus colores Creo que tal vez, posiblemente me la compre Pero quiero ver que tan detallada está esa figura del Carcharodontosaurus Ahora bien, ustedes me oyeron mencionar la figura de un Tyrannosaurus nuevo Y bueno, este básicamente vendría siendo este Que en un principio no me llamó mucho la atención Debido al patrón de colores que tiene Aunque ese bozal que tiene tipo jaula sí que me encantó Aunque en la mañana se reveló esta nueva imagen Que es el Rex definitivo dentro de esta serie de juguetes Dinoescape Que bueno, para mí se ve muy bien Me gusta que esté robusto Que tenga otro diferente molde de Tyrannosaurus Me gusta incluso el bozal que tiene Siento que poco mejor que la Epic Roaring La verdad está por verse Aunque eso sí, todavía se alcanza a notar demasiado Que tiene articulación en el torso de la figura Me hubiera gustado que se hubiera seguido conservando En el cuello Que le da un poco más de dinámica y estática a la figura Pero eso no le quita que esta figura de Tyrannosaurus Es muy buena Es mucho más fiel a los patrones de colores Que se vio en Jurassic Park La 1 Que la verdad me gusta mucho esta figura Pero veamos cómo será el producto final Pero eso no es todo No, todavía faltan más figuras como esta Que viene siendo una confirmación de un bebé Carnotaurus Algo que tal vez se haga similar A lo que se vio con Bebé Blue y Bebé Indominus Rex Tal vez sea alguna de esas figuras Porque no creo que sea una bebé Brachiosaurus O una bebé Bumpy Y también se ha confirmado Que la figura del Cárcarodontosaurus Vendría siendo una figura electrónica Según lo que se alcanza a ver en esta descripción Que bueno pues No da más detalles Pero ahora sí Para cerrar con brocha de oro Supuestamente se ha filtrado la imagen De este nuevo Terópodo Que en un principio se ha dicho Ser la figura O el molde del Giganotosaurus Ahora bien No estoy muy contento con que sea la figura definitiva Del Giganotosaurus Debido a que si ustedes prestan atención En la parte superior de su mandíbula Hay un cuerno Y personalmente No me gustaría que el Giganotosaurus Tuviese un cuerno en su figura individual Me gustaría que fuera Su cráneo más liso Más limpio Que no tuviera esa especie de Cuelvecí en la parte De su lomo De su cuello Pero en la cabeza Que lo dejen limpio Y sobre todo se ha dicho Que es el Giganotosaurus Porque si ustedes prestan atención En la parte del brazo Se alcanza a distinguir Que es un poco largo Y que se ven dos dedos visibles Pero posiblemente Haya un tercer dedo Esto tal vez Solamente sea el prototipo Como fue el caso Del primer Tyrannosaurus Que vimos Que pues no era Ese color Que iba a tener Finalmente Sino después Encontramos que iba a ser Un color Un color aún más Realista A lo que se vio En la pantalla grande Y que bueno Espero que Esos errores Los corrijan En la figura final Del Giganotosaurus Si es que Esta figura Resulta ser La de el mismísimo Giganotosaurus Así que bueno Mis queridos Esmodikianos Quiero que ustedes Debajo Comenten Que figura Es la que más Les agradó Cual fue la que Más les sorprendió Yo los dejo Con las imágenes De las figuras Que más me gustaron Y que más Me gustaría Adquirir este año También me gustaría Saber Cuáles han sido Las que menos Les ha gustado Y que ya que No siempre La línea de Mattel Va a ser perfecta Siempre va a tener Esos pequeños detalles Que va a ser un poco Más especial Esta línea Y que también Quisiera darles Un aviso De que Si posiblemente No veamos Muchos reviews De nuevas figuras En el canal Si daremos Nuevas explicaciones A diferentes Sucesos De Jurassic World O incluso A las diferentes figuras Haciendo un debate Entre lo de antes Y lo de ahora Así que tal vez Fue muy interesante De ver Espero que ustedes Apoyen Estas ideas Que próximamente Van a llegar Al canal Por si es que No llegamos a tener Ninguna otra figura También quiero que Ustedes digan En los comentarios Que otras figuras Les gustaría ver En el canal Así que pues bueno Ya sin más Yo me despido Les deseo Un feliz año nuevo A todos Aunque tal vez Sea un poco atrasado Y nos vemos En los próximos Videos